En el precandidato a vicegobernador por la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, visitó el distrito de Malvinas, Argentina, para respaldar la candidatura intendente de Luis Bibona. Mariotto también se refirió al papel de los medios en el tratamiento del caso de Candela Rodríguez y se manifestó a favor de una autorregulación por parte de los medios. Creo que sobre las instrucciones, sobre las recomendaciones de la declaración de principios de libertad de expresión del pacto de San José de Costa Rica, se tiene que reflexionar acerca de la autorregulación de la prensa en este tipo de episodios. Yo no comparto que haya una regulación de parte del Estado, sí una autorregulación que siempre pensando en la vulnerabilidad de las víctimas y también siempre reconociendo libertad de expresión y derecho a la información. Un observatorio de cómo tienen que actuar los medios en caso que la víctima estuviese amenazada, me parece que es un aporte a la reflexión. Estamos trabajando con un objetivo muy cierto que es fortalecer el proyecto nacional de cara a las elecciones de octubre. Venimos de una campaña muy intensa que tuvo el 14 de agosto un resultado de validación de la gestión de la Presidenta de la Nación junto con la de Daniel y tuvimos en Malvinas, Argentina, un resultado que nos llena de expectativas con Luis como el candidato intendente de nuestro proyecto. Y venimos a caminar con Luis a coordinar acciones para tomar contacto con la ciudadanía de Malvinas, Argentina, reflexionar con aquellos que no nos acompañaron todavía, fortalecer nuestra filosofía con aquellos compañeros militantes que ya asumieron el compromiso de devolverle al proyecto nacional este distrito y de cara a las elecciones de octubre coordinar acciones para intensificar la campaña ya cuando entre el mes de septiembre. Hay hechos fundamentales que nos preocupan a todo el país, que también a los intendentes de Conurbano y más a lo de nuestra sección. El caso fundamental es trabajar por la inseguridad. Nosotros más allá de traer el destacamento de gendarmería para contener los delitos federales que no lo tenemos, vamos a triplicar el presupuesto de seguridad y ampliar nuestra red de cámaras. Yo lo voy a plantear a donde lo tenga que plantear. La suerte es tener el amigo vicegobernador con quien comulgamos ideológicamente y militamos en este proyecto. Y también, bueno, planteárselo al gobernador y obviamente a los intendentes de mi sección. Después, bueno, sucesivamente van a ir sucediendo hechos que van a tener con mejorar la calidad de vida desde mi planteo de los malvinenses. Trabajar por logra pública, profundizarla. Es muchísimo lo que le ha dado este gobierno nacional a Malvinas, Argentina. en este último año. Mil cuadras de asfalto, el entubamiento del arroyo de Arraheira, 120 millones de pesos de inversión, un flagelo que nos castigó a los malvinenses por más de 30 años. 50.000 damnificados. Esto es una realidad gracias al gobierno nacional, a las gestiones del gobernador. Bueno, esto hay que profundizarlo.